No soy de aquí ni soy de allá, decía una conocidísima canción, y eso es lo que dicen los vecinos de Camino a 60 Cuadras, kilómetro 12. ¿Por qué? Porque cuando tienen alguna emergencia o alguna situación en particular, como por ejemplo tener que llamar a la policía o a alguna ambulancia, se tiran la pelotita y dicen, no, eso pertenece a Toledo, no, eso pertenece a Lozada, no, eso pertenece a Bower, y ellos están en el medio. Y no saben a quién recurrir. Y han tenido infinidad de hechos ciertamente desesperantes en donde nadie se hace cargo por esta situación, situación que viene desde hace bastante tiempo. Vecinos de Camino a 60 Cuadras, kilómetro 12, realizaron esta mañana un corte de calzada, reclamando ambulancias y patrulleros para el sector, que según manifiestan, pertenece a cuatro municipios diferentes, y ninguno le brinda soluciones. A nosotros en 60 Cuadras, el viernes 15, tuvimos un accidente muy grande, el cual falleció mi hermano, y hay dos heridos. También la chica que iba con el acompañante que chocó con mi hermano, falleció el bebé de ella. En realidad acá hubo dos muertos, y los dos heridos que están echando por su vida, están internados. Nosotros lo que queremos es tener acá una ambulancia, las 24 horas, que haya médicos, no tenemos nada, acá nosotros somos tierra de nadie. ¿Tardo mucho la asistencia? Tardo muchísimo, la policía también. En la vida de mi hermano se podría haber salvado, pero no, porque no llegaban. Nosotros no tenemos nada, acá nosotros no tenemos lo que es policía, no tenemos. Acá tenemos, está dividido en cuatro sectores, digamos, estamos al medio de los cuatro sectores. Hacia la derecha tiene Bober, hacia la izquierda Toledo, del colegio hacia adelante pertenece al ejido municipal de la ciudad de Córdoba, y de kilómetro 16 pertenece a la Osada. ¿Y cuál es el problema? Que cuando Bollama, cuando viene el accidente grave que pasó con los chicos, yo me comuniqué con el intendente de Bober, digamos, y me dijeron que la ambulancia que hay en Bober no está equipada para llevar heridos. Nosotros lo que reclamamos es que queremos una ambulancia equipada para llevar heridos, porque ha habido muchos accidentes graves acá en la zona. Cuando tienen que llamar a policía, por ejemplo, ¿a qué policía llaman? Y acá, teóricamente, nosotros llamamos a la policía de Bober, porque la policía va a ser, o la policía de la ciudad, digamos. Pero, ¿qué pasa? La policía de la ciudad te contesta que no está en jurisdicción de ello. La policía de Bober te dice, depende del lugar que vos estés, que si estás del lado de Toledo, que no, tienes que llamar porque pertenece a Toledo. Y hay otra que la policía de Bober no tiene patrulleros, y si no, tienes que ir a buscar la voz. ¿Seguir cortando? ¿Qué van a hacer? ¿Qué acciones van a hacer? Vamos a seguir cortando hasta cuando hay uno de las autoridades municipales a ver qué solución o qué respuestas lo dan, o que si ellos quieren que nosotros saquemos firma, presentemos un petitorio, bueno, lo vamos a hacer. Pero esa es la idea, estamos esperando que alguno de ellos se presente.